El auto está en perfectas condiciones. El domingo fuimos a hacer, este pasado, fuimos a hacer unas tiraditas para ver cómo estaba con el reloj. Y no, está bien, como siempre. Y bueno, vamos muy confiados para allá. ¿Conocés el circuito? Sí, sí. Tengo ganada una carrera ya. Gané en el 2017. El año pasado fue que me adelanté y la gané a la carrera. Pero bueno, fue un triunfo que me recargaron, pero yo en pista había ganado. Pero bueno, somos 4 o 5 autos que queremos ganar y todo el mundo quiere ganar en termas. Beto, con este auto en termas, ¿vos qué crees que va a ser más fácil, más difícil, más complicado? Por la dinámica y lo que hablamos siempre del auto, ¿no? Sí, sí, sí. No, mira, con la berlina siempre me fue bien en termas. Tiene una recta larga, ¿viste? Pero bueno, ese día, o el auto, yo estábamos inspirados, pero la ganamos bien la carrera. Bueno, sabemos, recién estábamos hablando fuera de cámara, muchas horas de viaje, ¿no? Casi 12 horas de viaje. Sí, son entre 2 y 13 horas de viaje. Es la carrera más lejos que tenemos. Se complica todo, pero todo el mundo quiere ir a correr a termas. ¿Viajan junto con Mario? Sí, sí, sí. Vamos a ver si viajamos junto con Mario. Llevamos un auto en el trailer y otro adentro del micro. Así que vamos a ser un grupo bastante grande. ¿Qué cantidad más o menos de personas viajan siempre, Beto, a cada carrera? Y entre nosotros, unas 15 personas más o menos, viajamos siempre para las carreras. Bueno, ¿qué expectativa hay en el año? Es porque ya conocés los circuitos, bueno, el auto que ya te estás asentando de a poco. Sí, bueno, el auto yo me tengo que acostumbrar un poco más, adaptarme yo al auto. Es totalmente distinto a la berlina, pero bueno, de a poco vamos agarrándole la mano, nos falta girar, pero es un auto muy competitivo.